Hoy presento mi mensaje con cierta urgencia. En este año al cual nos referimos como el de vuestro verdadero nacimiento, hemos observado que muchos de vosotros os estáis sintiendo muy inestables e inseguros. Por favor, debéis entender que habéis entrado en un momento de conmemoración, un tiempo para despertar la memoria de vuestra propia alma, de recordar los grandes seres que sois y la verdadera luz que lleváis dentro. Las luchas mundanas de la vida diaria amenazan con hundiros en un mar de complacencia. Uno se siente absorbido por su vida diaria y se dedica a lo que muchos se refieren como simplemente sobrevivir. Sin embargo, debo preguntaros, ¿es la complacencia y la lucha lo que realmente deseáis ver en vuestra vida? Esas son materias que han sido creadas físicamente. Considerad ahora el verdadero tesoro que se encuentra dentro de vosotros. Vuestra alma de luz y la preciosa chispa divina que es tan poderosa y que sólo vosotros podéis encender a través del reconocimiento y la intención. Una vez encendida la luz divina, se abrirá para recuperar vuestra verdadera esencia, para reconocer vuestra alma, para expandir vuestra más alta conciencia a través del aprendizaje y de la verdadera comprensión del alma, la luz y la propia divinidad. Cada persona en la tierra lleva una chispa preciosa dentro de sí misma. Es lo que une a cada uno de vosotros con el uno. Todavía seréis capaces de llevar una vida independiente y de experimentar lo que hayáis elegido experimentar. Sin embargo, una vez que la chispa divina se encienda, seréis capaces de experimentar dos mundos al mismo tiempo. Sí, uno, por supuesto, es vuestra vida física diaria. El otro es un mundo de luz, de paz y de amor. Un flujo de la creación pacífica que sois capaces de sentir y que puede ayudar enormemente a liberar la agitación emocional y mental que algunos de vosotros experimenta. Muchos maestros de la sabiduría superior han encarnado en la tierra durante este mismo tiempo, el año del despertar. Nosotros, desde aquí, hemos ayudado en la preparación durante muchos años, a través de canales como este y otros. Mis enseñanzas han sido entregadas para ayudaros en el proceso de despertar. Como ya he dicho, muchos están todavía en un proceso de nacimiento. Necesitan limpiar la dominación, el control, la crueldad y todo tipo de oscuridad de sus vidas, pensamientos y emociones. Con esto en mente, insto a todos aquellos que sean conscientes de su energía luminosa para que cada día, a través de la intención, rodeen el planeta con partículas de luz. Veréis como si el número de personas crece y muchos de vosotros expanden su luz, el planeta quedará envuelto en la energía luminosa que se filtra a través de los distintos países y de quienes residen en ellos. La oscuridad no puede penetrar la luz. Recordad esto, amigos míos. Es la todopoderosa energía de luz que viene de la divinidad. Trabajad con ella, jugad con ella, abrazadla, sujetadla, rodearos de esa energía cada día. Cuando la agitación venga a vosotros, en vuestros cuerpos físicos, espirituales o mentales, recordad la luz que tenéis en vuestro interior. Cerrad los ojos y entrad en el aura de luz que rodea vuestro corazón superior. El proceso también encenderá profundamente vuestra fe. Esto será muy útil a lo largo de todo el proceso de renacimiento y aún más allá para toda la humanidad. Muchos experimentaréis disturbios y dificultades al esforzaros por entrar en dimensiones más altas y experimentar nuevas formas de vida. Lo viejo está desapareciendo y así debe ser para que lo nuevo pueda entrar. Es por esto que he dicho al principio que mi mensaje lleva cierta urgencia. Deseo ayudaros a lo largo de este gran año de transformación adicional. Será celebrado y recordado como el de la apertura de vuestra alma. Este año llegaréis más lejos y os elevaréis en energía luminosa, sabiduría superior y paz interior. Asimismo, insto a todos vosotros una vez más a dedicar unos minutos cada día con vuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Solo tenéis que extender vuestra luz a través de la intención y la visualización. Uníos a la brigada de luz de la tierra y sabed que estáis dando un regalo de amor incondicional a millones de personas. Sabed también que en esos pocos minutos lineales os unís a otros y todos juntos formáis uno solo. Paz a cada uno de vosotros en la luz. Yo soy Kutumi.